Muy buenos días, son las 6 de la mañana con 30 minutos, lo exacta del pronóstico del tiempo. La temperatura en este momento, marcando los 14 centígrados al sur de la ciudad, se deja sentir, por supuesto, un ambiente fresco y la escasa nubosidad que nos ha estado acompañando en las últimas jornadas y prácticamente esto es lo que destacamos en todo el territorio nacional, donde no se han reportado precipitaciones significativas, salvo en algunos puntos del oriente y sureste del país, asociado al paso de un sistema frontal que, por supuesto, también interactúa con la humedad del Golfo de México. Este flujo de humedad que también persiste para las próximas 24 y 48 horas, acompañado con el sistema frontal, generando precipitaciones y el viento, por supuesto, jugando un papel importante. En cuanto a las próximas 24 y 48 horas, claramente podemos observar la escasa nubosidad, sobre todo dominando hacia el norte y noreste del país, un tiempo bastante seco. Le menciono las temperaturas muy frías en zonas altas de Chihuahua, valores menos uno, menos dos, es lo que se ha estado reportando en estas últimas jornadas y, sin duda alguna, esto prevalece para las siguientes. ¿Qué esperamos durante este día? La máxima alcanzará los 22 centígrados, cielo parcialmente soleado, continúa el ambiente muy seco y vamos a descartar por completo el pronóstico de lluvia, al concluir algunas nubes y 14 centígrados. Vámonos a la información de los próximos cinco días, ya está el pronóstico de Nochebuena y también de Navidad. La tendencia es un cielo completamente soleado, no hay pronóstico de lluvia, pero destacamos que para esta próxima mitad de semana llega un nuevo frente frío que estará generando un descenso importante en las temperaturas. Pero antes, le platico qué es lo que esperamos el lunes. Mínima de nueve, máxima de 22, 11 con 22 el próximo martes, protagonizando un cielo soleado al igual que la próxima mitad de semana donde la temperatura tiende a incrementar e incluso el valor máximo alcanzará los 30 y después irá descendiendo para estar finalizando entre 11 y 12 grados. Y es que al menos el jueves, que es Nochebuena, la temperatura máxima será de 15, después irá bajando para dejar temperaturas de un solo dígito, un ambiente bastante frío, entre 5 y 6 grados, escasa, nubosidad y cielo completamente soleado y Navidad. La temperatura máxima será de 16, pero la mínima estará marcando los 4 centígrados para que lo tome en cuenta. El día de hoy, en el resto del estado de Nuevo León, esta mañana las temperaturas mínimas están registrando entre los 7 y 9 grados y máximas que estarán alcanzando desde los 23 hasta los 24 grados. Esto es válido para Nahuac, Sabinas, Cadereyta, China, Montemorelos y también hacia Linares, en Galeana. Si el ambiente se torna un poco diferente durante esta mañana, ambiente bastante frío de 4 grados y una máxima que muy apenas se estará colocando en los 19 grados, dejando un tiempo fresco en el periodo de la tarde. 23 grados es el valor máximo para Nuevo Laredo, Saltillo 18, ambiente frío en esta mañana entre 5 y 6 grados, Ciudad Victoria máxima de 26, 24 para Matamoros, no hay pronóstico de lluvia. Lo que tienen en común todas estas ciudades es un cielo completamente soleado. Le recuerdo que la fase lunar es la nueva y cambiamos a cuarto creciente el próximo lunes, 21 de diciembre, a las 17 horas con 41 minutos. Hasta aquí mi reporte meteorológico, nos vamos a un corte, pero regresamos con más aquí en Telediario.